Esta clase está destinada para el curso sexto año de la ESO del Colegio Doctor José María Sobral, la matriz de Economía. Mi nombre es María Eugenia Sombra, soy de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fogo, Antártida, Isla del Atlántico Sur, Argentina. Bienvenidos alumnos a la clase virtual de Economía. Alumnos, ¿cómo están pasando la cuarentena? Espero que estén muy bien y se estén cuidando mucho. Los propósitos de esta clase son aprender sobre la Revolución Francesa, sobre la Revolución Industrial Inglesa, sobre el capitalismo y los principios del liberalismo económico. En este cuadro observamos, si observamos al centro, vamos a ver a una mujer que tiene en los senos descubiertos y está representando esta mujer a la libertad. Observen, por favor, a esta mujer lo que tiene en sus manos. Fíjense que en la mano derecha tiene la bandera de Francia, mientras que en la mano izquierda hay una ballesta y ella está caminando sobre una barricada de personas. Observen que alrededor hay niños, hay estudiantes, hay moribundos y hay burgueses que están luchando en esta revuelta. Por favor, observen que está la burguesía alta y la burguesía baja. Fíjense que a la derecha de la libertad hay un hombre que está como dándole su último respiro, diciéndole a la libertad de que vale la pena luchar. A la derecha de este hombre que está a los pies de la libertad hay un hombre que tiene un fusil y tiene una galera, que esto representa la burguesía alta. Y después, a la izquierda de la libertad, hay un niño que tiene en sus manos unas pistolas. El chico está con una boina. Y a la izquierda hay unos libros, unos libros que dicen E. Delacroix, que es el nombre del pintor. Y después tenemos otro otro libro más que dice 1830. Si ustedes alguna vez quieren conocer este cuadro, este cuadro está en el Museo del Louvre, está en París, en Francia, y lo pueden observar con más detenimiento. La revolución francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a fines del siglo XVIII. No fue solo importante para Francia, sino también para muchos otros países de Europa y de América, en los que se desataron conflictos sociales y políticos. Tuvo una importancia decisiva porque significó el triunfo de la burguesía francesa sobre la nobleza, y como consecuencia de ello permitió terminar con el sistema feudal en casi toda Europa. También significó el triunfo de las ideas liberales. La monarquía impedía el ascenso de la nueva clase social, la burguesía. En esta imagen se observa al primer y el segundo estado aplastando a la nueva clase social que está surgiendo, que son los burgueses. Otra caricatura de la época muestra cómo está conformada la sociedad francesa antes de la revolución. El título de la caricatura es Hay que esperar que el juego acabe pronto. Está fechada en mayo de 1789, donde se observa el tercer estado, representado por un campesino, que tiene en su mano una asa, que está apoyada sobre la tierra, que labra. El asa está húmeda por sus lágrimas. A su vez, este campesino está sosteniendo sobre sus espaldas flacas al primer y al segundo estado, llevando una cruz en su cuello y cargando a un noble. En su cintura lleva una espada oxidada llena de sangre y una batuta. En el costado izquierdo hay unas aves como las perdices y al costado derecho se encuentran las liebres que están comiendo las cosechas. Esto se alusiona a los derechos de casa que poseían los señores feudales. Los burgueses son la nueva clase social que está surgiendo en Francia. La burguesía estaba compuesta por la alta burguesía, que eran las personas que estaban relacionadas con la industria de manufacturas y las compañías de comercio entre las colonias. Después estaba la baja burguesía, que son los profesionales, abogados y médicos y propietarios de pequeños talleres y tiendas. Y más abajo estaban los pequeños propietarios rurales y jornaleros, que eran los que soportaban el peso del estado y debían pagar fuertes impuestos. Los objetivos de esta nueva clase social llamada burguesía son primero ir en contra de las monarquías absolutistas, defender la libre producción y la libre circulación de las mercancías, como así también la libertad entre los hombres, la igualdad de derechos, el respeto a la propiedad privada y la fraternidad. Y estas son las bases donde nace la gran industria capitalista. Revolución industrial inglesa y capitalismo. Durante la revolución industrial inglesa, lo que se observó fue un proceso de sustitución del trabajo artesanal por el trabajo industrial. Con la llegada de las fábricas, se desarrollaron muchas industrias, como por ejemplo la industria química, la papelera, las vidrierías, las textiles, la extracción de carbón, las cerámicas y las cervecerías. Y lo que se logró fue una gran producción de productos. Estos volúmenes de producción debían ser volcados en nuevos mercados. Y al haber mayor cantidad de dinero, lo que sucedió era que los burgueses empezaron a acumular capital. Y con esto surgió el capitalismo. El capitalista es el que son dueños de los factores productivos, son dueños del capital. Y esa es una de las clases sociales que emergió. Y hay otra clase social que es el proletariado, que son aquellas personas que carecen de capital y viven de la venta de sus horas de trabajo a cambio de un salario de subsistencia. Bueno, los principios del liberalismo económico son varios. Observen esta filmina. Van a ver un montón de cuadritos con muchas palabras. Y aquí están los principios. Por ejemplo, vamos a ver el primer cuadrito que dice el Estado no interviene. ¿Sí? Esto significa que el Estado no tiene que intervenir para regular el mercado. La segunda dice no hay gremios no hay retenciones a la exportación. En un sistema liberal los gobiernos o las personas fomentan el comercio. El liberalismo es sinónimo de libertad. Y lo que toma es la teoría de la fisiocracia. La teoría de la fisiocracia dice de que hay que dejar que el mercado se regule naturalmente. también toma postulados de la revolución francesa. ¿Sí? Esto de respetar a esta nueva clase social que es la burguesía que es el comerciante y que después va a ser el industrial. Después hay otro cartelito que dice Frederick Taylor estandarización del trabajo. Frederick Taylor fue un ingeniero que estandarizó y sistematizó el trabajo la división del trabajo. Esto es lo que provoca en las industrias que haya mayor volumen de producción. Fíjense el otro cartelito que dice venta hacia nuevos mercados. Si uno produce mucho porque produce a granel o produce muchos volúmenes de televisores o productos industriales uno tiene que tener nuevos mercados y entonces hay que buscar las Américas serán un lugar donde se puede tener nuevos mercados vamos a ver el otro cartelito que dice aumento de la producción la revolución industrial lo que trajo fue aumento de la producción de productos textiles de papelera cerveza muchos productos industrias también aumentó de la producción de las industrias de metales los químicos los mastiques las tintas pinturas si al vender a muchos más mercados lo que lograron las organizaciones es acumular capital si tienen más ingresos y tienen mayor poder económico la libertad comercial es otro de los principios del liberalismo si tiene que haber libertad para que uno pueda comerciar libremente sin que el estado intervenga después tenemos Adam Smith el concepto de la mano invisible dice que el hombre es egoísta por naturaleza pero que ese egoísmo hace que las empresas compitan entonces se benefician todos porque ofrecen mejores productos y mejores servicios en el mercado Adam Smith también habla sobre otro postulado que habla sobre la división internacional del trabajo él hizo un estudio en una fábrica de alfileres entonces entendió de que si uno divide el trabajo y luego la especialización se producen más cantidad de alfileres que si una persona hiciera todo el proceso productivo tenemos respeto a la libertad privada igualdad fraternidad entre los hombres esto lo obtenemos de la revolución francesa el respeto a la propiedad privada respetar a los burgueses esta nueva clase social igualdad y fraternidad entre los hombres es la declaración de los derechos humanos que está ahí al costadito declaración derechos humanos no tiene que haber proteccionismo el estado no tiene que proteger los mercados no tiene que poner aranceles a la importación la teoría de la ventaja comparativa también está dentro de estos principios porque David Ricardo lo que dice él postula dos cosas primero la teoría de la ventaja absoluta y después la teoría de la ventaja comparativa pero básicamente lo que dice es que los países tienen que producir aquellos bienes donde son más eficientes entonces con esta teoría es como que el mundo queda dividido en dos hay algunos países que son productores de materia prima mientras que hay otros países que son productores de productos industriales y y otro postulado de Adam Smith es que haya libre interacción entre la oferta y la demanda o sea el estado no tiene que intervenir para trabar ese delicado sistema de relojería que es el mercado vamos a ver algunos ejemplos de empresas de casos positivos que son liberales si recuerdo alguna vez haber escuchado la historia de Graciela Franceschini que es una empresa en Córdoba que producen tortas y comercializan tortas en los shoppings o en las principales avenidas de la ciudad de Córdoba y alrededores Graciela Franceschini comenzó como todo el mundo en el grado de su casa haciendo tortas hasta que en un momento se comenzó a expandir en Córdoba y después en zonas aledañas después tuvo un problemita legal no sé qué pasó con un yerno y bueno la cosa es que después se terminaron separando la hija por un lado que es Andrea Franceschini y quedó la otra sucursal de Graciela Franceschini se separaron vaya a saber que habrá hecho un yerno otro caso es se llama Buena Sepa resulta que unos diseñadores industriales uno de los que más me suena es Germán Porta porque sale de veces en los diarios estos diseñadores se recibieron y resulta que empezaron a buscar trabajo y no encontraron lo que ellos habían estudiado en su carrera entonces decidieron abrir una marca que se llamaba Buena Sepa en Buena Sepa lo que lo que desarrollaron fue su objeto de investigación fue cómo cómo mejorar las cebadas de mate y que no se lave tanto la yerba entonces desarrollaron un tubo que se llama despolvillador que uno introduce la yerba la agita y separa el polvillo por un el polvillo queda abajo hay como como un filtro entre el polvillo y la yerba y queda separada entonces lo que uno hace con el mate meta o sea uno tiene como una trabita entonces uno coloca en la parte de abajo coloca coloca el polvillo y después en la parte de arriba uno coloca la yerba y el mate tiene como una trabita para que no se lave la yerba mientras uno toma mate es como que la yerba queda en diagonal entonces va tomando la yerba de abajo se va mojando la yerba de abajo y después a medida que voy tomando mate se va lavando la de arriba y el mate te dura mucho más y bueno y este set viene con la azucarera la azucarera es común no tiene no tiene otra cosa de diseño solamente el diseño de la azucarera que es chiquita que es cómodo porque no se vuelca es lo que tiene después otro caso que también es de Córdoba es la heladería agrido que comenzó a tener sus helados en un sector de Córdoba y después logró economía de escala vender un helado bueno lindo barato y logró logró realizar ventas en toda la Argentina de hecho hay una sucursal acá en Ushuaia y este empresario salió como empresario del año cuando arrancó y me acuerdo que lo había estudiado y por eso lo colocó y llegamos a las desventajas del liberalismo que las desventajas son que a veces las organizaciones o las empresas tratan de hacer monopolios o si no pueden hacer monopolios hacen oligopolios los monopolios es cuando hay un solo oferente de un producto o un servicio ¿qué pasa cuando hay un solo oferente? lo que pasa lo que pasa es lo malo es que dominan el dominan dos cosas el producto o el servicio y además el precio te pueden poner un precio altísimo porque son los únicos productores de ese bien y cuando no pueden hacer estos hacen oligopolios ¿qué hacen? se ponen de acuerdo dos o más empresarios y dicen bueno no vamos a vender estos productos a menos de tanto es como que establecen un techo dicen bueno no vendemos a menos de no sé este producto a menos de mil no vendemos es el piso y a partir de ahí pueden subir los precios ¿no? eso es lo que sucede cuando hay oligopolios o cuando cuando hay monopolios y lo que tratan de hacer es dominar ¿dominar qué? dominar el mercado los recursos naturales y los recursos humanos y esas son las desventajas que tiene el liberalismo actividades de reflexión 1 lee de manera atenta el texto que se adjunta a la secuencia didáctica nacimiento del sistema capitalista desde las páginas 39 hasta la página 45 el nacimiento del sistema capitalista revoluciones de Inglaterra a Francia en los siglos 18 y 19 cambia por completo el rumbo de la historia de la humanidad en ese periodo comienza en Inglaterra la llamada revolución industrial un tiempo de profundas transformaciones económicas políticas y sociales que se extiende a partir de 1850 a Europa Occidental Estados Unidos y Japón en un proceso que muchos historiadores denominan segunda revolución industrial este desarrollo habilita la formación del capitalismo como sistema económico mundialmente unificado interrelacionado cuando esto suceda cada uno de los países del mundo se insertará con un rol específico en un complejo económico internacional de circulación de dinero y de producción e intercambio de bienes que delimitará un centro próspero industrial y una periferia agroexportadora independiente a escala global los historiadores se refieren al término revolución para expresar la profundidad y rapidez con que ocurren las transformaciones de la economía y la sociedad que si bien duran más de 100 años desde una perspectiva histórica se trata de un periodo muy breve de tiempo y usan el adjetivo industrial porque con este proceso comienza la era de la gran industria capitalista que desplaza como centro de gravedad económica al mercantilismo de la época se puede afirmar que el nacimiento del capitalismo fue bicéfalo que tiene dos cabezas ya que si bien la revolución económica comienza en Inglaterra su contracara política tiene lugar en Francia con la revolución francesa que comienza en el año 1789 esta derriba las rigidas estructuras sociales impuestas por la monarquía absolutista que impedían el ascenso de las nuevas clases sociales fundamentalmente la burguesa que defendía la libre producción y circulación mercantil libertad fraternidad e igualdad fueron los principios ausentes en el viejo sistema feudal por los que lucharon los revolucionarios de la manufactura a la revolución industrial inglesa el mercantilismo vinculado a Inglaterra se constituyó como la actividad económica más pujante hasta el punto que los orígenes de la revolución industrial se encuentran en la propia actividad comercial los propios mercaderes son los que se transformarán en los individuos fabriles en lo caso del feudalismo y de todo el sistema político que lo sostenía se produjo entre otros factores como consecuencia del crecimiento de las nuevas clases sociales que vivían del comercio las burguesías comerciales que se dedicaban a comprar barato en tierras lejanas como las indias y a vender esos productos con un margen considerable de ganancia en Europa gracias a estas actividades los burgueses fueron acumulando grandes masas de capital dinero que se volcaba al comercio para obtener cada vez más ganancias y ocuparon cada vez más espacios de poder político escalando como clase social durante la etapa de la producción de manufacturas la estrategia de negocios de estos grupos consistió en proveer de materias primas a los dueños de los talleres de la época esta clase social compuesta por artesanos aparentemente libres era la que elaboraba los bienes que posteriormente el mercador vendía el artesano dueño del taller si bien trabajaba de estajo era el propietario del espacio físico de las herramientas y de los elementos necesarios para poder producir además muchos producían y vendían sus propias mercancías a medida que transcurrieron los años los mercaderes ricos comenzaron a tener cada vez más injerencia en el proceso productivo propiamente dicho así los mercaderes fueron percatándose de que podían acrecentar sus ganancias no sólo dedicándose a la ampliación del comercio y de las rutas comerciales sino que era más provechoso poder controlar el proceso de elaboración en consecuencia gracias al poder económico que acumularon algunos burgueses fueron despojando a los artesanos de los medios de producción otros burgueses fueron originalmente artesanos que se enriquecieron sumando a su actividad manufacturera la comercial paulatinamente el capital comercial se fue transformando y cediendo cada vez más terreno al capital industrial el artesano fue desapareciendo como clase social independiente ya que no podía competir en el mercado así el desarrollo de este proceso fue constituyendo dos clases sociales bien diferenciadas la clase proletaria compuesta por trabajadores que solo podían vivir de la venta de su fuerza de trabajo a cambio de un salario y la burguesa que dominaba el proceso económico gracias a que era la propietaria de los medios de producción revolución industrial por Teresa Egers Brass año 2003 se conoce como revolución industrial al crecimiento inusitado que tuvo la producción de manufacturas a partir del último cuarto de siglo XVIII debido fundamentalmente a la sustitución del trabajo artesanal por el de la maquinaria fabril este incremento se dio en algunos sectores de modo clave en la producción textil más en el rubro de tejidos de algodón que en el de lana en la minería en la extracción de carbón de piedra o coqué que contribuyó al desarrollo explosivo de la siderurgia generándose a su vez la prosperidad de los fabricantes de cerámicos necesarios para la construcción de hornos también creció la industria química con la fabricación de productos para el tratamiento de las telas y sus teñidos y otras industrias como la papelería la cervecería y la vidrería a su vez la revolución industrial se caracteriza porque esta gran producción se debe colocar en algún mercado los empresarios tienen que generar las condiciones para que existan compradores porque de lo contrario las posibilidades de fabricación de grandes cantidades no tiene sentido la búsqueda de consumidores dentro de Europa y en otros continentes es un condicionante para la expansión de la revolución industrial inglesa la primera fase de la revolución industrial comprende desde 1780 hasta 1840 tuvo lugar en Inglaterra difundiéndose en otros puntos del continente europeo en el siglo XIX primero en Bélgica luego en Holanda Suiza y Francia desde 1825 Alemania a partir de 1850 Suecia después de 1880 se denomina generalmente segunda revolución industrial a la etapa que se inicia en el último tercio del siglo XIX cuando surgen nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo y se transforma el capitalismo con nuevas organizaciones empresariales y financieras el nombre de revolución industrial recién se aplicó a este fenómeno que había comenzado entre 1780 y 1790 en el siglo XVIII y se popularizó cuando la sociedad a través de la literatura fue tomando conciencia del mismo y de sus implacables consecuencias sociales otros aspectos de la revolución industrial en su faceta objetiva la revolución industrial consiste básicamente en la implementación de una serie de inventos y de nuevas técnicas aplicadas a la producción de bienes que ocasiona un cambio en el modo de producción forma en que se desarrollan las fuerzas productivas y las relaciones sociales que se establecen entre las distintas clases durante el proceso productivo debemos recordar que cada modo de producción como el esclavismo el feudalismo el capitalismo y el socialismo determina una forma de producción y de distribución de la riqueza en la sociedad de forma particular a partir de estas técnicas comienza a producirse en la economía una acumulación de capital físico y humano es decir más cantidad de maquinarias y nuevas técnicas de producción esto permitió que se creara un círculo virtuoso de incremento en la producción de bienes hasta niveles jamás vistos en toda la historia de la humanidad el incremento en la producción produjo un excedente económico cada vez más amplio por el cual se inició una disputa social en el campo político este conflicto es la piedra angular para comprender gran parte de los acontecimientos históricos contemporáneos entre las principales innovaciones se destaca la máquina de vapor que revoluciona la aplicación de la energía en la producción y la máquina de hilar y de tejer que incrementa la productividad de la industria textil una de las principales de la época la máquina de vapor permitió que el ferrocarril se convirtiera en el medio de transporte más utilizado el crecimiento en la cantidad de kilómetros de vías férreas fue exponencial la facilidad con la que se transportaban las mercancías redujo considerablemente los costos de transporte y permitió a zonas anteriormente improductivas desde el punto de vista económico comenzar un proceso de crecimiento el barco a vapor también fue una pieza clave como medio de transporte conectando regiones remotas por medio de las nuevas embarcaciones la máquina de vapor también fue utilizada en la minería proveyendo la industria inglesa con el carbón necesario para producir la energía barata que necesitaba gracias a estas nuevas tecnologías la capacidad de producción de un trabajador medida por ejemplo por la cantidad de bienes que puede producir en una jornada de trabajo se incrementó enormemente la expansión de la producción le permitió Inglaterra extender su dominio colonial el barco a vapor también fue una pieza clave como medio de transporte conectando regiones remotas por medio de las nuevas embarcaciones la máquina de vapor también fue utilizada en la minería proveyendo a la industria inglesa con el carbón necesario para producir la energía barata que necesitaba gracias a estas nuevas tecnologías la capacidad de producción de un trabajador medida por ejemplo por la cantidad de bienes que puede producir en una jornada de trabajo se incrementó enormemente la expansión de la producción le permitió a Inglaterra extender su dominio colonial con el paso del tiempo surgió la necesidad de expandir los mercados para colocar la inmensa cantidad de mercancías producidas como la mercancía inglesa era más competitiva por su precio más bajo y de mejor calidad le fue fácil desplazar a producciones foráneas y conquistar nuevos mercados el desarrollo de este proceso condujo a Inglaterra a convertirse en la fábrica del mundo y en una potencia mundial de la época a mediados del siglo XIX el proceso de la revolución industrial ya se encontraba madura las manufacturas y el taller fueron reemplazadas por las grandes fábricas capitalistas y la sociedad quedó definitivamente dividida en dos clases sociales bien diferenciadas la burguesía y el proletariado la revolución industrial también debe entenderse como uno de los procesos más revolucionarios en la historia de la humanidad a partir del comienzo del dominio de hombres de la fuerza de la naturaleza y de la utilización de esas fuerzas al servicio de la producción el desarrollo de las ciencias y la aplicación de esos descubrimientos a la producción de bienes iniciarán una nueva etapa en la historia económica mundial y los principios del liberalismo económico están vinculados directamente con el surgimiento del capitalismo industrial y con los principios filosóficos del siglo XVIII sobre la libertad del individuo como la fisiocracia el liberalismo económico afirmaba que la economía debe respetar el orden natural sin interferir el estado este solo tiene que intervenir para evitar que las corporaciones o intereses poderosos impongan obstáculos al libre emprendimiento de los burgueses en la práctica esto significaba abolir los monopolios o las tasas ciudadaneras que impedían la libre competencia como así también las reglas restrictivas de los gremios la doctrina liberal sostiene que el equilibrio económico se establece automáticamente mediante el libre juego de las leyes naturales de la oferta y la demanda de modo que la libre competencia y los mecanismos de mercado la mano invisible según Adam Smith regulan la economía el liberalismo económico contribuyó a justificar la expansión del imperio británico ya que promovió el libre cambio o libre comercio con el mundo es decir la apertura de mercados y una red de intercambios que puso en conexión a regiones remotas y a distintos continentes el liberalismo se opuso al proteccionismo de los demás países por ejemplo de China y permitió a Gran Bretaña el crecimiento de sus exportaciones sin trabas y el abastecimiento abundante y barato de materias primas y combustibles sin embargo el liberalismo económico fue abandonado por Alemania Francia y Estados Unidos que para industrializarse adoptaron posturas proteccionistas contra las competencias de manufacturas extranjeras y defendieron sus mercados internos por medio del alza de los aranceles Smith consideró que el origen de la riqueza no está en los metales como el oro y la plata ni en la productividad de la tierra sino en el trabajo humano en todas sus formas ha visto funcionar grandes fábricas y analizan las diferencias con las formas de producción anteriores a la industria en épocas anteriores un artesano hacía por sí mismo cada par de zapatos en la época de la industria hay un abrero que hace las suelas otro hace los tacos otro cose la parte de arriba otro los cordones y otro arma el conjunto es decir que la industria se caracteriza por la división social del trabajo no es una persona la que hace todo sino que distintas personas hacen partes y después esas partes se juntan y también vio que las sociedades más avanzadas eran las que profundizaban más esta división del trabajo además Smith piensa que la sociedad la construye el trabajo de todos hay aquí también una discusión moral durante los siglos la religión enseñó que hay que pensar en los demás y no en uno mismo además Smith por el contrario piensa que lo mejor que le puede pasar a la economía de un país es que todos trabajen mucho pensando en ganar mucho dinero y que si cada uno trabaja para su propio beneficio entre todos enriquecen la sociedad de manera que lo mejor que puede hacerse es dejar que cada uno haga su propio negocio sin que el estado intervenga para nada en lo que hace considera que cualquier forma en que el gobierno intervenga en la economía puede ser perjudicial es importante también su manera de ver la economía como una ciencia Smith estableció el principio de la mano invisible al buscar satisfacer sus propios intereses todos los individuos son conducidos por una mano invisible que permite alcanzar el mejor objetivo social posible para Adam Smith la mano invisible es un fenómeno tan real como lo es en física la fuerza de gravedad y debería ser estudiada de la misma manera el pensamiento económico de Adam Smith la economía política clásica delineada ideológicamente por la burguesía surge en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII este periodo coincide teóricamente con la etapa de la producción manufacturera tanto en su instancia mercantilista del siglo XVIII como en los comienzos de la industria del siglo XVIII el economista y filósofo escocese Adam Smith desarrolla su pensamiento durante el surgimiento de la revolución industrial y del capitalismo como modo de producción que años más tardes controlaría todas las etapas del proceso productivo impactado por teorías fisiocratas Adam Smith las analizó y a partir de ellas escribió una nueva teoría desarrollada en su investigación acerca de la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones 1776 considerada como una obra maestra del pensamiento económico allí Smith anticipa las realizaciones de la revolución industrial analizando el proceso en su estado embrionario un siglo después será David Ricardo quien en plena revolución industrial continúa en legada de Adam Smith y le otorgue consistencia científica a la economía política clásica la obra de Adam Smith posee una relevancia científica superlativa debido a que se considera como el primer pensador en mostrar teóricamente la habilidad y el modo de producción capitalista cuando Smith escribe su obra las tradiciones y las costumbres todavía tenían un peso significativo en las actividades económicas la producción mercantil generalizada se presentaba como algo nuevo como una estructura social de la que muchos filósofos planteaban sus dudas sobre sus posibilidades de sobrevivir en el tiempo el principal motivo de los recelos radicaba en que el peso del sistema económico se fundamentaba en el individualismo de las personas pero esto no significaba que permite algo negativo sino que en su obra se destaca el interés individual y la competencia privada como un incentivo para las actividades económicas y como fuentes de bienestar público de este modo se transforma el individualismo en una virtud social oponiéndose diametralmente a las ideas del pasado en estos términos plantea la existencia de un orden económico natural basado en la naturaleza humana siendo en el desarrollo del mercado la mejor forma de expresarlo también analizó el proceso económico desde la feira de la producción se opuso al orden mercantilista y destacó las virtudes de la división técnica del trabajo estudió el proceso productivo en el interior de una fábrica de alfileres en la que cada obrero realizaba una única tarea y quedó asombrado con los resultados económicos obtenidos de esta forma de organizar el trabajo la especialización aumentaba enormemente el rendimiento gracias a lo cual se producía una mayor cantidad de bienes responde el siguiente cuestionario a ¿cuál es el periodo en el que sucede la revolución industrial? ¿qué transformaciones traer consigo? b ¿cómo fue el nacimiento del capitalismo? ¿de qué manera se dio? c a partir de la revolución industrial ¿cuáles fueron las clases emergentes? identifica y explica cada una de ellas d ¿en qué consiste el liberalismo económico? desarrollo explique qué diferencias existen o surgen entre el capitalismo y el liberalismo si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal nos vemos en el próximo trabajo práctico ¡Gracias por ver el video! Gracias.